Hola, hola, saludos entrenadores y bienvenidos a otro combatazo de Pokémon Diamante Brillante. Vamos con un nuevo equipo de Pokémon poco utilizado, en este caso, Sandslash, Delcati que acabamos de enseñarlo en Make it Uber, un Himonchan muy divertido, me ha gustado bastante este Pokémon, Flareon defensivo especial, un Persian y un Glaceon defensivo físico. Bueno, todo eso contra un Gengar, un Dragonite, un Alakazam, un Starmie... A simple vista puede parecer que el combate está muy desequilibrado a su favor, pero si lo piensas, este chico lleva mucho Sweeper, mucho Pokémon que tiene mucha velocidad, tiene mucho ataque, tanto físico como especial, pero es muy vulnerable y vamos a intentar sacarle ahí esa ventaja. Bueno, los que habéis visto el Make it Uber ya sabéis lo que Delcati puede hacer con Gliscor. Ahora mismo Delcati tiene la habilidad Normalidad, o sea, convierte todos los ataques al tipo normal, con lo cual ese Gliscor ahora mismo es vulnerable al Onda Trueno, que se vuelve del tipo normal, con lo que lo vamos a paralizar, le vamos a impedir que se envenene con la Toxisfera y vamos a hacer que no se recupere ni un solo PS. Vemos que me cuela la roca, me da igual realmente, porque como Delcati, el que tiene la Panda Focus, ha entrado el primero, sin problema. Bueno, también está Himon-chan, pero no hay ningún problema, como te digo, porque tenemos a Sun Slash, lo sacamos automáticamente, tiene giro rápido, y aparte puedo meterle yo también la roca. Sun Slash es como un Don Fan, solo que no tiene esa prioridad con Canto Helado, tampoco aprende a desarme, creo recordar, no, no, no aprende a desarme. Pero oye, te defiende por el lado físico, que se mete la roca, que quita la roca. Sun Slash es también una buenísima opción, nada prácticamente utilizada. Lo he visto alguna vez, pero poquito, poquito, y hace muy bien su trabajo, la verdad. El único problema en este enfrentamiento es que él al final me puede acabar borrando a base de terremoto con el staff que tiene, y yo a él no le puedo pegar con mi staff. Entonces, ahí es donde estaba un poquito desequilibrado este enfrentamiento ahora mismo entre él y yo. Pero bueno, si él me insiste para meterme la roca, yo voy a insistir el doble, o sea que iba un poco por ahí la cosa. Me preocupaba también que él ya con desarme me quitaba los restos y probablemente tuviera respiro. Entonces ahí simplemente me iba a acabar matando al Sun Slash. Lo que pensé aquí es, bueno, pues tenemos que matarlo cuanto antes al Gliscor, cambiamos al Glacium, que como os digo, es defensivo físico, puede aguantar muy bien un terremoto, de hecho sin problema, y bueno, podemos matarlo, y luego como Sun Slash todavía tiene mitad de la vida, podemos volver a meterlo, se que quitar la roca, y sin problema. Lo único que yo aquí me esperaba un terremoto, me esperaba que me pegara con terremoto, que Glacium lo aguantara, y luego pues ahí vamos viendo. Pero me metió la roca, y ahí ya sí me preocupaba un poco este tema, porque si ahora cuando yo en un mal cambio saco al Sun Slash y no aguanta el ataque que me echen, yo ya no me puedo quitar la roca, y recordemos que tenía dos Pokémon con la banda Foku. Esos dos Pokémon prácticamente se quedan inutilizados, y la banda Foku, o sea, un Himmonchan que no pueda pegarte dos golpes seguidos, ya está más complicado porque no tiene apenas velocidad. Entonces, bueno, me saca aquí al cambio al Starmie, o sea que ni siquiera le pude matar al Gliscor, y el Starmie me emborraba de una alglación segurísimo. Para ser claro, Starmie me borraba un Pokémon, seguro, o sea, esto era una encerrona. Ahora mismo yo tenía que perder a alguien, la pregunta era a quién, y dije, mira, si hay que perder a alguien que sea más inútil en este combate, mátame al Flareon, y al siguiente turno yo te saco un Pokémon de manera limpia. Aún así, yo quería creer que el Flareon me podía aguantar, yo que sé, un Psíquico, porque tiene una defensa especial grandísima, o sea, Flareon aguanta un montón de cosas, pero no, me saca Hidrobomba, y con Hidrobomba ya no, no tenía ninguna esperanza en aguantarlo. Así que nada, Flareon debilitado, bueno, no me pesó tanto como si me hubiera matado al Glaceon, que puede matar al Gliscor y a su Dragonite, entonces, bien, ¿vale? Y ahora en un cambio limpio puedo sacar a Delcati, que va a comer rocas, y se le va a romper la banda Focus, pero Delcati no me preocupa tanto, porque sigue funcionando bastante bien, incluso aunque no tenga su banda Focus. Vamos a empezar con Delcati metiéndole ese Sorpresa que da con Stab, y pega bastante fuerte, aunque Delcati tenga 65 de base de ataque, pega bastante. La cosa es que me retira el Starmie, y el Gliscor vuelve a la pista. Gliscor se va a comer el Sorpresa, pero este Pokémon ya es defensivo físico, a este ya no le vamos a hacer tanto daño, y Delcati lo pasa un poquito más mal contra él. De todos modos, aún así, algo le quitamos, y con golpe bajo le podemos hacer más daño, pero es mejor cambiarlo. Metemos de vuelta al Sunslash, que es el que mejor puede estar frente a Gliscor, que además, al estar paralizado, pues tiene más probabilidades de hacer algo. Vamos a intentar lo primero y fundamental, quitarnos la roca. O sea, Sunslash ya tengo clarísimo que iba a morir, pero al menos quería intentar con esos 69 PS que me quedaban, aguantar ese terremoto, que lo aguantamos efectivamente, y hacer el giro rápido para de una vez quitarnos ya esa roca. Una vez que las rocas estuvieran fuera, yo ya confiaba en que él ahora no las iba a meter, e iba a morir antes de volver a meterla, y eso era fundamental para que Hitmonchan pudiera hacer algo. Vemos que me mete efectivamente el terremoto, ya Sunslash fuera, se acabó el quitarse la roca. Ese Gliscor ya no me podía meter ni una sola roca, porque si no, ya fuimos. Pero Hitmonchan podría entrar en un cambio limpio, y tiene su puño hielo. Estaba mirando un poquito aquí, a ver si había otra probabilidad, si había algo que sería mejor sacar, pero no, Hitmonchan desde luego era la mejor opción. Y ojo, porque aquí tuve un fallo muy grande. Y es, en el primer turno, pensé, si me cambia el Gliscor, el que entre, se va a comer este sorpresa. Pero el problema es, que él no cambió. Entonces, cuando vio Glistel sorpresa, este turno le dio tiempo a pensar, que sí, que efectivamente yo podía tener puño hielo. Y me retiró el Gliscor, que tenía que morir ya, porque no quería que me metiera más la roca. Y me pone al Starmie. Ese Starmie va a comer las rocas, que yo antes le he tirado, porque parece ser que igual no tiene despejar, ni nada parecido, ni ojiro rápido, igual lo tenía con el Starmie. Este Starmie se come el puño hielo. Y la pregunta ahora es, ¿podemos cambiar? ¿Será mejor ya sacrificar al Hitmonchan? ¿Vamos a matarlo con una bocajarro? 120 de potencia, Stab y poco eficaz. Me hace Hidrobomba, lo evitamos. Perfecto, porque eso nos da un turno extra, nos viene estupendo. Starmie efectivamente muere, le hemos podido quitar esa vida, porque como te digo, estos Pokémon son muy vulnerables, y eso ha sido de lo que ha pecado este jugador, de querer mucha potencia y sacrificar resistencia. Ahora bien, me va a sacar el Pokémon más potente de su equipo, que es Alakazam, porque tiene una velocidad y un ataque especial bestial. O sea, Alakazam, en términos normales, podría destruir a todo mi equipo, él solo, de un golpe, de un solo golpe, no necesita más, pero tiene un problema, y es que no resiste nada por el lado físico, y mi equipo está lleno de sorpresas, de Pokémon que tienen cosas con prioridad, encima mi Hitmonchan todavía está full vida con la banda Foku, o sea, un golpe seguro se va a comer. A mí lo que me va a llegar ahora es un Psíquico, o sea, ¿hay alguien en mi equipo que pudiera aguantar bien el Psíquico? Lo miré un poco así, pero digo no, vamos directamente a atacar. ¿Qué le quitaría más vida de lo que tengo ahora mismo? ¿Tengo Puño Férreo? Pues vamos a hacerle Puño Fuego, que pecará como con una potencia de 90, efectivamente nos da el Psíquico, el Psíquico nos revienta, nos activa ya la banda Focus, y ahora vamos a ver cuánto le quitamos con un Puño Fuego de Hitmonchan. Y le quita efectivamente un montón, no lo mata, no lo mata, porque nos faltaría ese poquito de potencia, pero le dejamos muy perjudicado. Sigo pensando si podría cambiar, sacrificar a Hitmonchan que todavía tiene el Sorpresa, pero digo no, porque el Sorpresa de Hitmonchan ni siquiera tiene Stab. Hitmonchan ya que muera, lo ha hecho muy bien, ha matado a un Starmie, ha dejado a un Alakazam tiritando, yo creo que ya es suficiente. Por eso os dije que me había gustado mucho el Hitmonchan, porque oye, si lo sacas bien con la banda Focus, pues hace sus cosas, hace su daño, y está bastante divertido de usarla, ¿verdad? Ahora vamos a sacar a Persian, que tiene también Sorpresa, que tiene también Stab, y va a pegarle bastante fuerte. No tenía muy claro si sería posible matarlo, pero luego me acordé de que tenía también la habilidad Experto, o sea, esa Sorpresa no pega por 40, pega por bastante más, o sea, que con esa Sorpresa debería ser suficiente efectivamente para matar a ese Alakazam. Pero ojo, no nos confiemos, porque no todo su equipo iba con tan mala cobertura en esos sentidos, o sea, no era tan vulnerable, tenía un Hirachi, con una estrategia que vais a ver ahora, bastante sucia. Yo lo que tenía más fuerte contra él era Juego Sucio, que utiliza el ataque del rival para golpear Hirachi, como si tiene un buen ataque, o más bien se suele utilizar atacante físico por la habilidad dicha. Digo, bueno, le tendré que quitar bastante, pero no le quité demasiado, y entonces ahí me empecé a dar cuenta de que ese Hirachi era defensivo físico. Hirachi de defensa física sí entiende bastante más, y la verdad que si es físico, iba a ser un problema matarlo. Además, llevaba restos, tenía un datueno para paralizarte, y permitirle hacer todavía más subguarradas, que ahora las vais a ver, y yo no podía cambiar, o sea, tenía que ganar Persian a ese Hirachi, sí o sí. Voy a acelerar un poco esta parte, porque la verdad que se puso muy defensivo y muy pesado ese Hirachi, es que aguantaba muy bien al Persian, aunque aún así debo decir que el Persian le metía bastante, y ojo aquí el problema, me metió otra vez las rocas, esas rocas, acordaros de ellas, porque en este punto del combate, van a ser muy significativas, lo vais a ver. Yo tenía que seguir pegándole, no podía cambiar, estaba mirando a ver si podía hacer algún cambio, pero no. Él solo tenía deseo oculto para hacer daño, entonces yo ahí podía aprovechar para seguir dándole, y seguir intentando matarle lo más rápido posible. Ahora vamos a ver que aquí me como finalmente el deseo oculto, pero lo aguantamos. Se me activa la valla Cidra, y Persian ahora mismo tiene la posibilidad de utilizar antojo, que aparte de Stab, también se ve afectado por la habilidad experto. O sea, pega fuerte, y aparte le voy a poder robar el objeto. Aquí vamos a ver que yo preferí en este caso hacer juego sucio, para ya eliminarlo seguro, que no haya probabilidad de que sobreviva, porque había que matarlo. Vuelve a activar un deseo oculto, que va a afectar en unos turnos al Pokémon Calla en combate, cosa que no me gustaba, pero finalmente vemos que ahora puedo hacerle limpiamente, el último juego sucio, para ya matar de una vez, a este Hirachi, que ha sido tan problemático. Vemos que él es que no tenía nada más, solo tenía para golpear el deseo oculto. Juego sucio, Hirachi se muere, recordemos que ya solo le queda Gliscor, que estaba bastante perjudicado, y Dragonite. Vemos que nos saca al Gliscor, está reservando al Dragonite, Gliscor ya casi no tiene vida, como está paralizado, vamos a ser seguro más rápidos que él, porque Persian es bastante rápido, y como estamos los dos en igualdad de condiciones, en cuanto a la parálisis, que nos baja la velocidad por igual, voy a ser más rápido. Le metemos el antojo, le vamos a robar esa Toxisfera, que no nos sirve para nada, ya está muerto, bueno, pues ya está. Persian ha hecho lo suyo, oye, muy bien Persian, la verdad, un Pokémon que también me ha gustado, me ha gustado bastante. Persian muere, porque llega ya ese deseo oculto, que da igual, ha llegado en el mejor momento, sinceramente, porque Dragonite me lo iba a matar de todas maneras, y así no se puede echar así de gratis un Danza Dragón. Vamos a sacar a nuestro gran Delcati, que se ha mantenido vivo todo el combate. Delcati ahora va a comer esas rocas que nos metió el Hirachi, que bueno, a esta altura, la verdad, me daba un poco igual. Si tuviera la banda Foku activa, ahí sí me dolería, pero como ya habíamos comido antes daño, no se afecta prácticamente en nada. Dragonite también come rocas, vemos que ya no tiene la habilidad compensación, vamos a hacerle sorpresa, a ver cuánto le quitamos con ese sorpresa, con esta. Delcati usa sorpresa, y no está mal, le quitamos algo, está bien. Ahora vamos a ir, por supuesto, con Golpe Bajo, para intentar hacerle el máximo daño posible a ese Dragonite, y de paso nos damos cuenta de que él nos ha atacado, porque si no, no se habría activado el Golpe Bajo, un enfado del Cati ya muere. Imposible que aguante un enfado de Dragonite, incluso sin hacer el Danza Dragón. Nos queda un solo Pokémon, que es Glaceon defensivo físico, pero están las rocas que no ha echado el Hirachi, y Glaceon, aunque tiene una defensa física altísima, no tiene vida. Esa roca, ese daño, han sido fundamentales en el desenlace de este combate. Vamos con Alud, Dragonite nos hace enfado, y vemos que Glaceon no lo aguanta, no lo aguanta. Como os digo, Glaceon tiene poco PS de base, ya si encima con la roca se lo rebajas todavía más, no lo aguantamos, pero oye, ha sido un grandísimo combate, para ser tan desigualado la composición de los equipos, ha estado muy bien, le hemos dado guerra, y yo me he divertido. Espero que vosotros también lo hayáis disfrutado, os mando un saludo, y hasta el próximo combatazo. ¡Hasta luego!